Importantes recomendaciones. Cambiamos de tema. No ha empezado diciembre y Antioquia ya lidera la penosa lista de quemados con explosivos en el país. De los 105 reportes, 66 son producto de la manipulación de pirotecnia y la mayoría de ellos menores de edad. En el departamento se instaló el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública para contrarrestar el incremento de lesionados con pólvora. A pesar del decreto departamental que prohíbe la pólvora, en Antioquia se siguen registrando casos de quemados. Hay 606 casos evidenciados, de los cuales 66 son de pirotecnia y se observa que los lesionados están de mayor índice. Son los niños entre 10 y 18 años y tenemos unos 8 casos de niños entre 2 y 6 añitos. Los padres de los menores quemados serán investigados. Se están haciendo los trámites para la sanción y multas por el Código de Policía, el proceso de restablecimiento de derechos y se está dando traslado a la Fiscalía General de la Nación como lesiones personales. En Río Negro se incautaron dos toneladas de pólvora. Los establecimientos que comercialicen estos materiales explosivos sin los permisos que los regulan serán sellados y los responsables serán capturados.